Música Bienvenidos a su reporte informativo matutino de Noticel.mx Soy Sergio Hernández y nosotros le presentamos lo más importante de las noticias acontecidas en las últimas horas Aquí comenzamos con la información Un hombre fue asesinado cuando bajaba de su vehículo en la colonia San Joaquín Un hombre fue ejecutado en la colonia San Joaquín del municipio de Guadalajara cuando descendía de su vehículo en el cruce de las calles Rupia y Franco Sujetos desconocidos dispararon en varias ocasiones en contra del individuo de 38 años En el lugar, los elementos de la policía municipal la cordonaron el sitio en donde fueron localizados diversos casquillos con calibre aún sin determinar Mientras que peritos de ciencias forenses levantaron el cuerpo y lo trasladaron a la morgue Para Noticel.mx, Luis Enrique Sánchez De dos impactos de bala, uno en el abdomen y otro en el rostro Un hombre fue ejecutado en Guadalajara Un hombre de 28 años de edad fue ejecutado en la entrada de su casa ubicado en el cruce de Río Nilo y Miguel Mondragón en la colonia Jardines de los Historiadores en el municipio de Guadalajara Cuando llegaron los paramédicos, solo confirmaron su deceso con al menos dos impactos de bala, uno en el abdomen y otro en el rostro En el lugar se localizaron cuatro casquillos de calibre 9 milímetros Para Noticel.mx, Isaac Pérez Una agresión a balazos se registró en el barrio de San Juan de Dios Una mujer que vendía dulces, sin deberla ni temerla, fue lesionada Varios sujetos desconocidos a bordo de una motocicleta atacaron a balazos a un hombre de 30 años en la Calceda Independencia y la calle Federación, en el barrio de San Juan de Dios El afectado se percató de la agresión y alcanzó a tirarse al suelo aunque una bala alcanzó a impactar en el abdomen mientras que una mujer que vendía dulces recibió un impacto en un brazo Tras la agresión, el hombre llegó caminando la Cruz Roja del Parque Morelos Para Noticel.mx, Isaac Pérez Fatal y terrible accidente Un tráiler se impactó contra un camión de valores Dos custodios se reportan lesionados graves y uno más murió prensado La noche de este viernes, un camión de valores que circulaba por el macrolibramiento en su cruce con autopistas a Potlanejo fue impactado por un tráiler que manejaba exceso de velocidad y que tras el impacto huyó del lugar El saldo de este accidente es de dos de los custodios reportados como heridos graves y uno más fallecido en el sitio Los dos elementos de seguridad que viajaban en la parte de adelante fueron rescatados con varias lesiones como fracturas y golpes en el cuerpo mientras que el que viajaba por la parte trasera del vehículo blindado quedó prensado entre los fieros retorcidos del camión y al ser liberado ya se encontraba sin signos vitales Policía de Zapopan logró la detención de un ladrón de casas al ser sorprendido intentando ingresar a una finca ajena en las calles de la colonia Lagos del Country Fue en un domicilio del cruce de las calles del lago Tequesquitengo y lago superior donde el sujeto al avistar a los elementos intentó darse la oída a bordo de una motocicleta itálica DM125 por lo que de inmediato fue interceptado Tras su detención a su registro precautorio correspondiente al sujeto le fueron localizados tres celulares marca Motorola El sujeto traía puesta cuatro playeras de diferente color y dos pantalones de tipo pants deportivo que usaba para cambiar sus características a la hora de darse la oída Para Noticiar.mx, Isaac Pérez En Información Nacional En Veracruz, mientras pobladores acudían a la rapiña de la mercancía de un tráiler accidentado otro tráiler sin frenos los embiste y deja al menos tres muertos Mientras tres personas efectuaban rapiña de un tráiler varado en la rampa de emergencia murieron al ser arrollados por otro camión sin frenos Una cuarta víctima quedó herida de gravedad El precance mortal ocurrió en la autopista Esperanza, Ciudad Mendoza a la altura del kilómetro 234 del municipio de Maltrata en Veracruz El primer vehículo de carga sufrió una falla mecánica e ingresó a la rampa de frenado por lo que varias personas se dedicaron a saquear su carga De repente ingresó a gran velocidad la otra unidad y embistió todo a su paso Varias personas golpearon al tráiler que ocasionó las muertes mientras que otros individuos continuaron saqueando la mercancía Para Noticiar.mx, Luis Enrique Sánchez En los deportes comienza un nuevo proceso de la selección nacional con el Tuca como entrenador se enfrentan a Uruguay en Houston El NRG Stadium en la ciudad de Houston, Texas será el escenario en donde mexicanos y uruguayos comiencen un nuevo proceso y vuelvan a escena tras su participación mundialista en Rusia 2018 El duelo iniciará a partir de las 21.08 horas Los aztecas reconocieron la cancha del inmueble la tarde del jueves en donde trabajaron por espacio de 60 minutos Previa a dicha práctica, el director técnico Ricardo Ferretti los jugadores Raúl Jiménez y Víctor Guzmán ofrecieron conferencia de prensa en las instalaciones del estadio El estratega nacional comenzó respondiendo al cuestionamiento del cuadro titular y el capitán para el encuentro ante los sudamericanos Sí, ya tengo definido el cuadro Todos lo verán antes del partido Del capitán, hasta ahorita que me preguntan me pongo a pensar en eso Va a ser Raúl Jiménez o Guillermo Ochoa Quincea, no tengo ningún problema Para Noticiel.mx, Luis Enrique Sánchez De esta manera concluimos con la información Lo invitamos a que visite nuestras redes sociales y el portal Noticiel.mx 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 Noticiel.mx